Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Por fin, después de un poco más de una década, llega la tercera temporada de Kimi ni Todoke. Continúa esta bonita historia y, por lo visto, en este primer episodio se viene por todo lo alto. Quería resumir los 5 episodios que han salido de golpe, pero es algo muy grande para mí. Así que aquí les traigo el primero. En cuanto a impresiones y comentarios sobre esta tercera temporada, haré un video especial para hablar de eso, una vez que suba los resúmenes de los 5 episodios. Si quieren que traiga los otros 4 lo antes posible, dejen sus me gustas y nada más. Los dejo con el resumen. Sawako está muy ansiosa y se pregunta si acaso estará bien como va vestida, ya que se prepara para su primera cita con Kasehaya. Sale corriendo hacia el lugar acordado diciéndose a sí misma que ojalá no meta tanto la pata. Kasehaya queda encantado cuando la ve llegar y le dice que no hay problema cuando Sawako se disculpa por haberlo hecho esperar. Resulta que tanto él como ella estaban tan ansiosos con esta primera cita que salieron de sus casas más temprano de lo acordado. Comienzan con un picnic en el cual Sawako está muy expectante de saber si a Kasehaya le gusta o no lo que había preparado. Y terminó relajada después de ver que sí le gustó. Ella se pone seria y felicita a Kasehaya por su cumpleaños, admitiendo que hace poco se había enterado cuando era la fecha. Sawako le llevó 3 regalos que eran juguetes para que él jugara con Maru. Y como estos regalos parecían más algo para el perrito que para él, Sawako también le compró un colgante para el celular de Kasehaya. Lo cual era especial ya que él mismo le había regalado uno a Sawako para Navidad. Kasehaya admite que él estaba apenado porque sabía que ella no podría ir a la fiesta de Navidad que hicieron y que seguro se sentiría sola. Así que cuando vio el colgante pensó inmediatamente en ella y se lo compró como regalo, especialmente para ella. O sea que no fue pensado para el intercambio de regalos que hicieron ese día. Después de esa revelación que deja más que contenta a Sawako, siguen con la cita y van por unos refrescos, caminan y terminan en un observatorio. Donde gracias a unos asientos plegables quedan cerca uno del otro, provocando que se sonrojen. Al término del día ambos pueden ver la primera estrella en el cielo. Hablan de constelaciones y sus nombres, pero Kasehaya le advierte a Sawako que ponga cuidado por donde camina. Obviamente ella pisó un pequeño bache que casi la hizo caer, pero estaba Kasehaya para sostenerla. Gracias a este momento pudieron mirarse fijamente a los ojos. Sawako le agradece y cuando Kasehaya iba a seguir su camino, ella lo detiene, preguntando si tiene algo de tiempo. Y es que quería darle algo, un gorro como el que ella quería regalarle en Navidad, pero que al final no pudo ser. Pero no es lo único, ya que también le dio los chocolates que no pudo entregarle en San Valentín. Obviamente Kasehaya quedó encantado, se puso el gorro y se comió los chocolates mostrando que estaba muy feliz. Ella no sabe cómo es ser una novia, pero Kasehaya la tranquiliza, diciendo que ella solo debe ser ella misma. Sellando todo con un abrazo que muestra que ambos sienten lo mismo. Todos en clase están emocionados porque serán las vacaciones de verano, pero es Shizuro quien no está de acuerdo con esto. Porque debe estudiar, ya que quedó como muchos en las clases de refuerzo. Sawako y Kasehaya también asistirán a esas clases aunque no lo necesiten. Pero así al menos podrán pasar tiempo juntos. El problema es que ella no sabe de qué cosas podrán hablar, así que es Ayane quien tiene que darle algunas ideas como siempre. Si bien dice que no hay que hacer nada especial estando de novios, después cambia diciendo que si van a estar solos, las parejas suelen tomarse de la mano, abrazarse y besarse. Al pensar en esto, Sawako queda un poco en blanco ya que no es algo para lo que esté preparada todavía. Sawako ya en casa ve que su papá está feliz de que se haya inscrito ella en clases de refuerzo. Eso la hace una chica aplicada, pero también le dice que debería divertirse, como invitar a alguien, a sus amigas, a casa. Ella se pregunta si debe contarle a sus padres sobre Kasehaya, pero cuando lo intenta siente que es algo muy incómodo. Y prefiere preguntarle o pedirle consejo antes a Ayane de qué se suele hacer en estos casos. Recuerda que Kasehaya le dijo que le escribiría y Sawako se pregunta sobre qué hablarían. Si ella también puede escribirle, y como él fue quien la invitó la última vez, tal vez ahora sea su turno de hacerlo. Justo Kasehaya le escribe mandándole una foto de Maru, y de ahí en adelante la conversación fluye sin problemas. Pasó un año desde que ella se fijó en Kasehaya, pero ahora piensa mucho más en él, tanto que le duele. Ya en clases, Sawako le pregunta a Ayane si es buena idea que ella invite algo a Kasehaya, y obviamente su amiga le dice que sí, empujándola hacia él. Sawako, sin mucho problema, lo invita a que puedan estudiar juntos después de clases, y él acepta. No es una cita como tal, pero pudo preguntarle sin muchos problemas, y con personas presentes. Eso habla mucho de la evolución de ella. Kento se acerca a saludar a Ayane llamándola por su nombre, o sea, dándose las confianzas. Él dice que los chicos suelen llamar a las chicas por su nombre. Y Ayane se da cuenta de que él llama a Sawako por el sobrenombre de Sadako, pero tiene sus razones para esto, y no lo hace de manera malintencionada. Sawako se prepara para pasar el rato con Kasehaya, y para eso intenta imitar cómo andan arregladas las otras chicas. No está acostumbrada, pero está haciendo el esfuerzo. Se suelta un botón más de la blusa, y cuando se encuentra con Kasehaya, éste se da cuenta de inmediato, provocando que la pobre Sawako quede como un tomate maduro. Pasan su tiempo en la biblioteca estudiando, él le había pedido antes que fuera ella misma, pero es algo que Sawako no puede hacer cuando está con él, y solo piensa en que quiere saber más cosas de su novio. A la salida del instituto, ella se da cuenta de que algo le pasa a Kasehaya. Él se detiene porque va muy rápido y la deja atrás, pero Sawako le dice que suele quedarse por decisión, atrás de él, ya que si camina junto a él no puede mirarlo, observarlo. Esta deja a ambos avergonzados, pero sirve para que Kasehaya le admita que lo observa debido a cómo lleva el uniforme, y le dice que si hubiera sabido que ella estaba preocupada por eso, la habría tranquilizado antes. Pero obviamente le daba vergüenza. Sawako quiere estar a su lado, tocarlo y recuerda las palabras de Ayane, diciéndole que es normal querer hacer esas cosas. Ella mientras camina junto a él, quiere tomarle la mano, Kasehaya se da cuenta por sus sombras y termina mirándola. Sawako se espanta pensando que se había pasado y moría de vergüenza, diciendo que él iba todo normal y ella se salía con eso. Pero Kasehaya al darse cuenta de esto, decidió tomarle la mano a Sawako y siguieron su camino avergonzados pero felices. Lo que nos esperaba Sawako es que a medio camino se encontró con su madre e instintivamente soltó la mano de Kasehaya. Es un momento difícil para ella porque sabía que tendría que haberles contado a sus padres sobre él, pero es Kasehaya quien toma las riendas y se presenta ante la madre de Sawako. Obviamente como el novio y esto hace que Sawako también lo presente. Su madre está súper tranquila y simplemente lo invita a cenar, no es lo que esperaban pero Kasehaya aceptó feliz. Aunque la madre le dijo a Sawako que debía avisarle a su padre, así que eso es lo que hace. Su padre quedó en silencio con la noticia y terminó colgando la llamada, pero su madre le dijo que no se preocupe, que posiblemente iba a ser un largo día para él. Van de camino a casa de Sawako y el pobre Kasehaya debe saludar a todos los vecinos. Ella se disculpa, pero él está feliz, nervioso, pero es algo que le gusta ya que se nota que ella tiene buena relación con todos. Y en casa obviamente las cosas sí van a ser algo tensas, con el padre que no se le ve enojado, pero sí preocupado. Parece agresivo, pero en realidad solo intenta ser un buen anfitrión. Lo más bonito es cuando menciona que los dos sí parecen novios desde lejos, y esto deja feliz a Sawako porque usualmente escucha lo contrario. Cuando la madre de Sawako queda un momento a solas con Kasehaya, le comienza a preguntar cosas sobre su relación, cuando comenzaron y cosas así. Pero no puede hacerlo por mucho tiempo ya que su esposo volvió y le dijo que no hiciera tantas preguntas. Además llevaba consigo el gorro que había hecho Sawako para Kasehaya, pero que su padre creía que era para él, y se lo terminó dejando. Y lo llevó para intentar mostrarle que seguro él, o sea Kasehaya, no tenía uno así, aunque sus esfuerzos no sirvieron para nada porque, bueno, Kasehaya ya había recibido también un gorro de regalo por parte de Sawako. Kasehaya estaba muy nervioso, lo cual es normal, pero estaba feliz porque es algo que iba a pasar en algún momento. La madre les dice que vayan a su habitación mientras prepara la cena, y el padre no estaba de acuerdo, pero debido a que fue su culpa que la cena se retrasara no tuvo más opción que aceptar, y solo pedir que dejaran la puerta abierta. A Kasehaya se le puede notar lo nervioso que está y se lo hace saber a Sawako una vez que están en su habitación, y también queda feliz al ver que hay una foto suya en la habitación de Sawako. Aquí él recuerda las palabras de la madre de Sawako donde le dijo que ella tiende a ser muy sensata, por eso suele guardarse sus sentimientos. Y Kasehaya sabe esto, incluso un rato antes de ella hizo eso cuando quiso tomarle la mano, pero terminó disculpándose y pidiéndole que no la odie. Él le dijo en este momento que no podría odiarla, y escuchando esto, Sawako se levanta y se sienta al lado de él, donde le confiesa que no sabe cómo comportarse cuando está cerca de él. Por eso quería que el tiempo volara para que ya su relación sea de más confianza. Kasehaya dice que ella no debe preocuparse por eso, dejándola más tranquila y afianzando así más su relación. El padre aparece sin avisar para decirle que la cena ya está lista y preguntando por qué ambos estaban tan cerquita, uno al lado del otro. Durante la cena el padre puede ver lo feliz que está su hija, así que después cuando está a solas con Kasehaya le comenta que ella siempre fue muy reservada. Pero desde hace un tiempo se le ve feliz y disfrutando de las cosas, y entiende que eso es gracias a sus amigas y también a Kasehaya, por lo que se lo agradece. Además de estar molesto de que Kasehaya sea un chico tan educado y bueno, ya que si su novio hubiera sido más como un pandillero, sería más fácil para él negarse a la relación. Kasehaya termina su visita, le agradece a Sawako por todo y le invita también que ella pueda ir a su casa la siguiente vez. Y quería mencionarle algo pero no lo hace, y es que recuerda eso que le mencionó ella, que él se ve de lo más normal cuando están juntos, pero no es así. Él también no sabe qué hacer cuando están cerca. Casi termina el verano y por ende las vacaciones. Kasehaya fue a encontrar a Sawako junto a Maru, el cual está gigante y se le tira encima a la pobre Sawako. Y es que ella va a la casa de Kasehaya, según que iban a estudiar y hacer los deberes, pero es obvio que ella ya los había hecho todos. Lo único que quiere Sawako es causar buena impresión a los padres de Kasehaya, es lo normal. Llegan a la casa de Kasehaya y resulta que tienen una tienda en la planta baja, algo que él no había mencionado. Aquí Sawako puede conocer a su suegra y es una mujer agradable, de hecho tiene el mismo aire de Kasehaya. Ella le dice a Sawako que le gusta su cabello negro y brilloso, y la verdad es que fue un primer encuentro muy agradable. Aunque Sawako había olvidado sonreír al presentarse, algo que la tenía un poco preocupada. Pero después, al ver como madre e hijo se hablan y se molestan, le surgió una bonita sonrisa natural. Ambos se dirigen a la habitación de Kasehaya, el cual la había ordenado para la ocasión, algo que su madre le había dicho y lo dejó en evidencia. Kasehaya la deja sola ahí para que ella pueda ver todo lo que quiera mientras busca algo para beber. Obviamente Sawako está encantada y quiere verlo todo. Después Kasehaya le muestra una caja con fotografías donde está la del día que hicieron la prueba de valor. Sawako dice que ahora piensa que puede hacer un mejor trabajo asustando a sus compañeros. Pero Kasehaya le pregunta si acaso ella no caminará junto a él ese día. Y esto la emociona mucho, ya que esa vez tuvo que hacer de fantasma porque nadie hubiera querido estar con ella. Kasehaya le revela que desde ese día él está enamorado de ella. Obviamente Sawako se sorprende porque es desde hace mucho y no sabía qué veía en ella. Aunque ahora está más o menos con la misma pregunta. Por su lado ella le dice que tuvo interés en él cuando éste la llamó por su nombre completo. Ya que todos la llamaban Sadako o la llamaban por su apellido. Aquí él la llama por su nombre en este momento y lo hace más especial. Ya que la suele llamar por su apellido. Y ella hace lo mismo, lo comienza a llamar Souta. Kasehaya le dice que no sabía que ella estaba despierta ese día que la llamó por su nombre. Porque él piensa que Sawako se refería al momento donde ella se quedó dormida de las escaleras. Y él se atrevió a llamarla por su nombre. Pero eso no era así. Ella le dice que fue la primera vez que hablaron y él la llamó por su nombre completo. O sea que también fue desde hace mucho tiempo que estaba enamorada de él. Esto hizo que el pobre tuviera que admitir que la había llamado por su nombre una segunda vez en el momento de las escaleras. Todo esto hace que ambos queden muy avergonzados y así no se puede estudiar. Su madre lo llama y le pide hacer un mandado. A lo que Sawako también va, obviamente. Compran unos helados y se dirigen al lugar donde el padre de Kasehaya y su hermano menor están entrenando. Sawako está emocionada por conocerlos y se pregunta si se parecerán a él o no. Y sí, el hermano menor se ve como un mini Souta y su padre es bastante serio y estricto. Pero la verdad pareció agradarle a Sawako. Y cuando Souta le menciona esto a Sawako, ella queda feliz. Porque logró lo que quería. Agradarle a la familia de su novio. Por otro lado, Chizuru y Ryu comienzan a acercarse. Ella quiere entrar al mismo instituto que él para poder apoyarlo y animarlo en sus partidos. Algo que Ryu no se esperaba. Ya que pensó que ella quería entrar a este instituto para estar en el mismo lugar que había estudiado su hermano. Pero parece que eso ya es historia pasada para ella.